¡Bien! ¿Dónde muevo? ¿De acá o de acá para mí? No, no, no. ¡Bien! ¿Dónde está el tiempo? ¡Bien! ¡Gracias! 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 La marca de allá de la China ...del lugar nuevo que hay, más 20 Así es lo mismo, o sea, ¿viste la escalera para subir al baño? ¿Viste la escalera para subir al baño? Apenas entrás a la izquierda, es eso. Esa escalera para arriba, hay un pato ahí. ¡Gracias! 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 Precisamente yo, en esto... ...entro al sitio de Betacolembor... ...malo. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ... ... ... Gracias. 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 Gracias.